Novena a San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de contrición, misericordia Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión borra nuestras culpas. Contra ti, contra ti solo pecamos. Cometimos las maldades que tú aborreces. Aparta de nuestros pecados, tu vista. Borra de nuestras almas toda culpa. Oh Dios, crea en cada uno un corazón puro, y no alejes de nosotros tu Santo Espíritu. Como se aleja el oriente del occidente, así tú alejas nuestros pecados. Tú perdonas nuestras faltas. Eres compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trates como merecen nuestros pecados, ni nos castigues como lo exigen nuestras culpas. Como se eleva el cielo sobre la tierra, así se eleva tu bondad sobre nosotros. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú, oh Dios, sientes compasión por tus servidores. Sabe de que estamos hechos, y recuerda que somos de barro. Tu misericordia, Señor, dura por siempre. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de nuestros pecados, ni de las maldades de nuestra vida pasada. Acuérdate de nosotros con misericordia. Por tu bondad, Señor, por el honor de tu nombre, perdona nuestras culpas, que son muchas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias. La de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad. La de un sincero amor y devoción a Jesús y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención a la fiel custodia de San José, Concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo, cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro, como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María, con el inmenso amor y la total dedicación con que lo hizo este glorioso patriarca. Y que junto a María y José, podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo, con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo día. La huida a Egipto. José tomó al niño Jesús y a María y se fue a Egipto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se marcharon los magos, el ángel Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Después de que murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y reza a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel, pero sabiendo que Arquelao estaba gobernando en Judea, tuvo miedo. Y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea y se fue a vivir al pueblo de Nazaret, para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Será llamado el Nazareno. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Consideración. Vida de San José en Nazaret. Las monedas de oro que los magos llevaron al niño Jesús le sirvieron probablemente a San José, como ya lo dijimos antes, para costear el viaje hacia Egipto, pagar el hospedaje en los respectivos sitios donde los recibían por el camino y hacer los gastos de la familia mientras él se conseguía un trabajo allá en esa nación. La tristeza y el dolor que sintió San José al tener que partir como desplazado con Jesús y María hacia un país extraño y viajar por unos desiertos con terribles calores durante el día y tremendos fríos por la noche y con peligro de ser alcanzados por los soldados de Herodes o de ser atracados por los caminos fueron recompensados al ver cómo crecía aquel niño tan lleno de gracia y santidad y cómo sus paisanos judíos residentes en Egipto los ayudaban con esa solidaridad propia de los que son de esa religión. Dios a cada pena y sufrimiento que permite que nos llegue nos hace llegar también alegrías y consuelos porque él es muy misericordioso y compasivo. San José es el educador del Hijo de Dios. El Hijo de Dios lo apellida Padre y le obedece. ¡Qué maravillosa bondad! Los santos son grandes porque obedecieron a Cristo. San José es grande porque Cristo le obedeció a él. Así como San Pedro resume toda la vida de Jesús con esta frase pasó haciendo el bien así San Mateo resume la vida de San José en cuatro palabras era un hombre justo o sea santo ya era justo antes de casarse pero ¿cuánto más lo habrá sido después de tener por tantos años en su casa a la más santa de las mujeres? ¿Quién no se hace más santo viviendo cerca de la Virgen María? Los dos discípulos de Emaús sentían arder de emoción su corazón al oír hablar por unos minutos a Jesús ¿Cómo sería San José al oírlo hablar por tantos años? Digámosle de vez en cuando José, preferido de Dios ayúdanos a amar a Jesús como lo amaste tú Tarea para hoy Haré durante este día varios actos de amor a Dios por ejemplo diciendo Señor, tú sabes que te amo o por ejemplo Jesús, eternamente yo te amé Jesús, a todas horas yo te nombré Jesús, en mis conflictos a ti clamé todo por tu amor, oh Jesús oh Jesús cuando te llamemos óyenos cuando te ofendamos perdónanos cuando te olvidemos llámanos otra vez cuando te pedimos socórrenos cuando trabajamos por ti anímanos cuando nos desanimamos danos valor cuando estamos tristes danos alegría cuando nos viene el mal genio danos paz, tranquilidad y paciencia cuando nos llegan las tentaciones danos fuerza y valor para resistir y no consentir historia de vida una ayuda muy curiosa en Pamplona las carmelitas de clausura que son muy devotas de San José tenían una cosecha de papa para recoger pero no encontraban obreros que fueran a recogerla entonces según su costumbre colgaron una papa del cuello de la imagen de San José pidiéndole al bondadoso santo que les enviara a los obreros que estaban necesitando para la recolección y una noche oyeron un ruido había llegado un grupo de ladrones con asadones y costales y un camión y estaban dedicados a arrancar toda la papa y echarla en costales para llevársela ya estaban terminando la recolección ellas muy asustadas empezaron a tocar la campana y a reventar unos totes que les habían sobrado de navidad y a invocar a San José pidiéndole que se trajera a los doce apóstoles en su ayuda y gritaban poderoso José nos están robando por favor vengas inmediatamente con Pedro y Pablo y Juan y Andrés y Mateo y Bartolomé y Santiago y Tadeo los ladrones al oír el griterío y la reventada de los totes y oír llamar a tantos hombres subieron veloces al camión y huyeron dejando toda la cosecha de papa ya encostalada las monjitas decían que simpático San José nos hizo gratis la recolección de la cosecha y nos obsequió los costales los santos saben ayudar muy oportunamente himno a San José o gozos Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía tu nombre con los nombres de Cristo y de María la tierra al cielo envía y alaba sin cesar lo balbucea el niño que apenas nace al mundo y el pobre moribundo lo invoca al expirar por tu piedad San José escucha nuestra oración gloria a ti oh José Venturoso fiel custodio de nuestro Señor de María Castísimo Esposo de la Iglesia de Dios Protector por tu piedad San José escucha nuestra oración oh protector dulcísimo que a mi destierro asistes mira que son mis lágrimas como las tuyas tristes por tu piedad San José escucha nuestra oración por tu piedad concédeme paciencia en el sufrir y que a la muerte plácido tu piedad San José escucha nuestra oración concede a quien te implora oh San José glorioso tu nombre poderoso decir al expirar y morir repitiendo Jesús, José y María y luego oh que alegría al cielo ir a gozar por tu piedad San José escucha nuestra oración oh Santísimo José Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza te rogamos por el amor que tuviste al divino niño y a la Virgen María que nos llenes de amor a Dios de caridad hacia el prójimo de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en esta tierra y de acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo y si conviene para el bien de nuestra alma te pedimos las siguientes gracias y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios oh protector nuestro poderosísimo así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús defiende también ahora a los creyentes y especialmente a quienes somos tus devotos de los ataques de los enemigos de toda desgracia extiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros a fin de que ejemplo tuyo y confiados en tu socorro podamos vivir virtuosamente en esta vida y después de una santa muerte obtener la felicidad eterna en el cielo glorioso San José tú que mereciste ser nombrado custodio del salvador del mundo Jesucristo y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho y de expirar acompañado de tan poderosos protectores te rogamos que ahora y especialmente en la última hora de nuestra vida nos defiendas contra los tiempos de la salvación y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús José y María y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy Señor nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas enséñanos Señor a perdonar a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal y de todo peligro Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús José y María os doy el corazón y el alma mía Jesús José y María asistidme en mi última agonía Jesús José y María Espire en vuestros brazos y en paz el alma mía Oración a San José Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida Con gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal Amén Oración del Papa Francisco en el año dedicado a San José Oh custodio y Padre de Vírgenes San José A cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María Te ruego y suplico me alcances Que preservado yo de toda impureza Sirva siempre castísimamente Con alma limpia, corazón puro Y cuerpo casto A Jesús y a María Amén Oh Dios Que con inefable providencia Te dignaste escoger al bienaventurado José Por esposo de tu Madre Santísima Concédenos que le veneramos Como protector en la tierra Y merezcamos tenerle como protector en el cielo Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén